Soy Santiago Olivares, ingeniero técnico agrícola en Semillero Los Crespos. Vengo a enseñaros la nave nueva que nos la ha construido Novagri y os voy a contar un poquito la peculiaridad de las instalaciones. Por la demanda que teníamos de nuestros clientes, decidimos realizar otra ampliación de otros 12.000 metros. Decidimos con Novagri porque nos garantizaban unos estándares de construcción y de arco que nadie en el mercado nos lo aportaba. Eran 14 metros con 40 de arco con el fin de aprovechar el máximo espacio posible para extender el mayor número de bandejas, que en 12.000 metros tendremos 5 millones de plántulas de pimiento. La clave en Semillero es buena ventilación, que la tenemos con estas naves grandes, altas, que evacúan el calor y poder optimizar el máximo el espacio porque vienen los cultivos todos a la vez. Entonces necesitamos mucho espacio y un poco de tiempo. Con esto lo conseguimos con estas naves de Novagri. La luz es lo más parecido a un blanqueo. Nosotros no blanqueamos, utilizamos tela de sombreo y con esta tela vamos jugando en función de la radiación. No hay sombra, que es lo que a nosotros nos interesa, que no haya sombra. Que la planta se vea todo homogénea, todo por igual. El tema del control está todo automatizado. Y luego la solución nutritiva, tanto agua como abono, la aportamos con trenes de riego. En cuanto al tema de optimización de recursos, con los carros de riego optimizamos mucho más porque centralizamos en las zonas que necesitan más riego, pues se centran desde la fila 50 a la fila 60. De esa forma también ahorramos mucho. En Semillero de los Crespos producimos todo tipo de plantas hortícolas. Hacemos todo tipo de injertos que se pueda hacer en el mercado. El cliente nos suele traer la semilla a él. Deposita esa confianza en nosotros. Pues el objetivo es que el cliente se quede satisfecho y saque una calidad de plántula excepcional. Pasa por una zona que es la zona de siembra. Tenemos dos máquinas de siembra. Con eso conseguimos poder llegar a las fechas que nos piden ellos. Luego pasan a unas cámaras de germinación. En esos cuatro o cinco días que está naciendo esa semilla, conseguimos una humedad por encima del 90% y una temperatura que está entre 25 y 27 grados. Y con eso conseguimos unas germinaciones muy buenas. Una vez que ya ha germinado, se trae aquí a estas naves y se extiende en las mesas de cultivo que se llaman. Y aquí ya se queda todo el proceso hasta que el cliente la retira. Cada cultivo tiene su forma de trabajar y su manejo. Es lo bonito de trabajar en un semillero. Ver cómo crece todo y que todo vaya desarrollando bien y sale una planta de calidad por la puerta. Como técnico yo me siento muy realizado aquí en Semillo de los Crespos. Hablar del equipo que tenemos, que es un equipazo. Yo solo soy parte de un eslabón, de una cadena. Sin ello no se puede hacer todo esto. Y ya si tienes buenas instalaciones, todo suma. La verdad que con estas instalaciones, es que lo dicen los compañeros, da gusto extender bandejas aquí. Es muy fluido con los temas de los rodillos, los rulos se extienden muy rápido las bandejas. Es mucho más fresca la nave, hay mucha mejor temperatura. Entonces la gente trabaja también mucho más alegre. Y como una planta es un ser vivo, pues también lo nota. Igual que lo notan los compañeros, lo nota la planta. Y eso es un punto diferenciador de la nave. Hay que agradecer hacia Novagrid también por lo que se firmó en su momento, se ha llevado a cabo. Y la instalación se ha quedado estupenda. Yo aquí cuando entro todos los días, entra la iglesia y dice, joder, qué guapo se ha quedado esto. Se ha quedado muy bien, muy chula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!